Otra superproducción RCN ¡Ahí viene el Rayo de Plata! ¡Ahí viene el Rayo de Plata! Por la sierra y el bajío Rayo de Plata campea Valiente, noble y bravio ¡Es bueno pa' la pelea! Rayo de Plata La Serpiente de Acero Nuevos peligros y emociones constantes al compás de un ferrocarril en construcción La Serpiente de Acero El curso ineludible del progreso entre el cual se desarrolla esta nueva serie de aventuras del charro justiciero ¡Rayo de Plata! Una historia original del escritor internacional Clem Uribe Las actuaciones estelares del primer actor Alberto Pedret y del simpático niño actor Roberto González Cardoso En la narración, el galán joven Isidro Olase Escuchen La Serpiente de Acero Escuchen La Serpiente de Acero Las diez de la mañana Corre otro día y corren las horas en la carrera de Juan hacia la muerte Mi hermano Mi hermano Un convoy de carga transportando materiales de construcción y al mando del primer capataz Velarde ha salido esa mañana del campamento 13 rumbo a lugares de enigma y de inquietud La Maraña, el campamento del cerro donde desaparecieran misteriosamente los tres guardias solicitados por Rayo de Plata para interrogarlos acerca de sus falsos testimonios contra Juan Reyes El fren consta de siete furgones de carga con materiales, turmientes, grúas, cadenas, clavos, etc. de un carro establo y de dos de pasajeros que van atiborrados de trabajadores de día y de guardias Rayo de Plata ve destilar desde su ventanilla las colinas y reflexiona Lucho contra el tiempo y contra la poderosa voluntad oculta que ha fraguado este complot y que esconde la verdad de este crimen ¿Por qué tuvieron que embarrar a Juan? ¿Acaso tiene relación el asunto con su herencia de la hacienda del Carmen? Los tentáculos se alargan hasta ese campamento donde fueron secuestrados o escondidos Procropio, Salas y los otros guardias La Maraña Tal vez ahí se puede empezar a aclarar el lío Pero queda tan poco tiempo ¡Qué caray! Muy poco tiempo porque corre el cuarto día de aquel lapso que pudiera ser salvador para el preso de Nevada y Rayo de Plata jamás se ha visto tan apremiado tan necesitado de salvar a un inocente y de ejercer su justicia como en esta aventura ¿Qué, Adriana? ¿Papá? ¿Qué significa esto? Pero, ¿has venido en el convoy? Sí, sí Ya te lo explicaré luego ¿Dónde está él? ¿Quién? ¿A quién te refieres? Un traje de plata Al cruzar una de las plataformas con el propósito de ir a un compartimiento del último carro que le sirve de oficina rodante el capataz Velarde recibe una sorpresa su hija Adriana la tentadora muchacha de la camisola a cuadros avanza desde el carro siguiente Los hermosos y grandes ojos de Adriana se dirigen ansiosamente al carro contigo Rayo de Plata acaba de levantarse de su asiento fue a darles algunas órdenes a los hombres de la escolta Pero, Adriana, explícame ¿Por qué te subiste a este convoy? Tuve que hacerlo, papá ¿Cómo? A última hora me enteré de que Rayo de Plata iba a venir contigo Vi a su caballo blanco cuando lo acomodaban en el furgón establo y también lo vi subir contigo al tren No me digas que ha sido el afán de acompañar a ese joven charo lo que te hizo venir, Adriana En cierta forma, sí es También vine por ti ¿Por mí? ¿Acaso no solía antes acompañarte en los viajes de tu trabajo, papá? Casi no nos separábamos tú y yo Siempre cuidándote Siempre temerosa por tu seguridad Creí que la presencia de Rayo de Plata en este tren iba a infundirte confianza, hija ¿Curdiste una vez cierta treta para interesar a ese joven sureño en el puesto que ya tiene? La treta La treta del almacén taller, la sierra circular También por eso vine Si te explicaras de una vez, muchacha Supe que Rayo de Plata se dirige al campamento de la Maraña A investigar no sé qué cosa Sí, en efecto Se ha interesado mucho por el posible secuestro y los guardias de aquel destacamente Por eso tengo miedo Y quise hacer este viaje a fin de estar a la expectativa por si acaso Adriana Rayo de Plata va a la Maraña Ahí se encuentra Ramiro Aquel empleado tuyo que convino conmigo en jugarle la treta a Rayo de Plata Imagínate Ramiro habló mucho, demasiado Temo que pueda ser reconocido por... Por el jefe de guardia ¿Qué dices? ¿Comprendes ahora, papá? Si Ramiro no se esconde bien Podrá ser descubierto por el timbre de su voz Todo el juego se pondría en claro y... Y Rayo de Plata no sé qué iba a pensar Sí, pensaría lo peor Adriana, te advertí que ese era un juego peligroso Yo lo sabía, papá Y me arriesgué Juego peligroso, pero que produjo buenos resultados Atrajo el interés de nuestro gran protector por un asesino al que él cree inocente No te apures, papá Pondré en guardia a Ramiro Lo haré esconderte Ya ves que sí, tengo buenas razones para ir con ustedes en este viaje Vamos Reunámonos con Rayo de Plata Es largo el fregado viaje, Rayo Me han informado que tardaremos unas cuatro horas en llegar al tal campamento de la maraña, muchacho Como a las dos Y una vez estando ahí, ¿qué haremos? Iniciar las pesquisas por el cerro Buscar en chozas, en cuevas, en cabañas Repito que esos guardias no pueden haber sido llevados lejos Desde el momento en que tienen que comparecer dentro de cuatro días en el juicio de Nevada A ese alguien interesado en culpar a Juan le interesa harto que esos falsos testigos declaren ante el jurado y... ¿Qué es eso? Hágame Muchacho Mira, mira nomás a quién trae uno de esos guardias, Rayo Ya sé Por el viento, señorita, en el traen Teresa Teresa López aquí Aquí estoy yo también No, 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 no A ver, María La huera en el tren Teresa ¿Qué significa el...? Subí a última hora, Rayo de Plata Venía a este carro para verlo a usted, para hablarle Cuando el guardia me sorprendió Le pedí que me presentara ante usted precisamente ¿Guardia? Sí, jefe ¿Rayo de Plata? Está bien La señorita viene conmigo Retírese a su puesto La orden, jefe ¿Quiere sentarse, Teresa? La presencia de la rubia y frágil Teresa López en aquel carro Apenas acabada de conducir por uno de los guardias de la escolta Desconcierta a la multitud de trabajadores Rudos y fornidos que llena el vagón Rayo de Plata le señala un lugar en el asiento a la muchacha Y ésta se acomoda Bueno, palabra que no esperaba verla aquí Tuve que subir a este tren de carga cuando supe de sus propósitos, Rayo de Plata Usted también venía y me enteré por qué Fue en busca de los guardias que citó ayer Y que fueron secuestrados Desaparecieron Son los falsos testigos de los que tal vez depende la salvación de Juan Es preciso encontrarlos y que confiesen su mentira, la intriga, la infamia Para que denuncien al verdadero asesino Cierto, a eso mero voy al campamento, Teresa Pues quise venir yo también para ayudarlo, Rayo de Plata Este viaje puede ser harto peligroso ¿Peligroso? Alguien actuó contra esos hombres O los puso en guardia para que huyeran lejos de mi interrogatorio Y ese alguien debe saber de mi venida y estar preparado Con quien sabe que trampas y acechanzas Fálgame, hay harto peligro, ¿sí? Mimo ¿Peligro? ¿Acaso ha visto usted que me arredran los peligros de muerte? ¿Acaso no me vio usted mismo arroscarlos y luchar? ¿Y sufrir enormes fatigas con tal de hacerle llegar el mensaje de Juan? No, no me asustan los peligros Y quiero luchar hombro con hombro con usted, Rayo de Plata Teresa Eso fue lo convenido y lo aprobado por usted Está bien Es que en ciertas fregadas cosas Las mujeres, pues, estorban en vez de ayudar, Rayo ¿Aún estás en contra mía, niña, joven cerranito? No, no estoy en contra de nadie Nomás digo la pura verdad Estando ya en el tren, no es posible hacer regresar a Teresa, muchacho Es cierto Pero repito que las mujeres estorban en vez de... ¡Ave María Purísima! ¿Otra? ¿Qué dices? Mira, aquí entra el ingeniero en las botas de barco En la ingeniera Adriana Rayo de Plata se pone de pie cuando se aproximan Velarde y su hija, ambos sonrientes Hasta que Adriana descubre la presencia de la frágil Teresa López junto al charro plateado Una sorpresa está para mí, Rayo de Plata Me encontré a mi hija en el compartimento del último carro A última hora se decidió abordar el convoy y acompañarme hasta el puente de madera Ni yo mismo lo sabía ¿Ella... aquí? Veo que... que tiene una inesperada compañía, Rayo de Plata Teresa López Buenos días La señorita López creo que hizo algo parecido ¿Ella... viene con usted, Rayo de Plata? Así es, señorita Velarde Debo recordarle que soy la secretaria del señor jefe de guardias ferrocarrileros Teresa nos acompañará con mi autorización y bajo mi responsabilidad, señor Velarde Bueno, en ese caso, nada tengo que objetar, Rayo de Plata ¿Quieren que viajemos en el compartimento de oficina? Vamos para allá Trágame la Virgen de San Juan Ya se hizo otra vez la bola El convoy de carga prosigue su marcha Pero qué siniestro y oscuro mensaje llevan al distante campamento de la maraña los hilos telegráficos desde el campamento 13 Qué siniestra voz se hace notar por esos hilos enviando un mensaje Y qué mensaje es ese que se adelanta a la lucha del charro plateado Alguien En algún lugar de aquellos escarpados cerros lo recibe En algún lugar de aquellos escarpados cerros lo recibe Rayo de los escarpados cerros lo recibe Rayo de Plata Rayo de Plata Camino a la Maraña Camino a la Maraña Camino a la Maraña Así que el tal campamento donde voy a investigar queda cerquitas del puente de madera Tiene la caseta de vigilancia X-29 que usted conoce bien Ahí evitó un horrible atentado contra el jefe Usted ya vio los planes Gracias señor Velarde No más hay cuatro kilómetros entre la Maraña y ese puente Hoy quedará terminado Para eso llevo ese material con el que reforzaré algunos puntos débiles Mañana el puente estará listo y libre para el tránsito joven charro Y la construcción podrá continuar hasta cerca del desierto Es decir Si no ocurren nuevos atentados Ese puente es muy importante Lo protegeremos debidamente amigo capataz Hacen falta más guardias en ese punto y en la caseta de vigilancia Los mandaré Bien, y mañana cuando yo regrese en este mismo convoy Podré recogerlo a usted en la Maraña Si es que ya terminó sus investigaciones Espero en Dios acabar con eso mañana o esta misma noche Es urgente para mí ¿De veras? Sigue extrañándome el interés excesivo que les concede a esos guardias desertores joven enemigo Cada quien sabe dónde le aprieta el zapato ingeniero Velarde Reunidos en el pequeño compartimiento del furgón trasero Que sirve de oficina rodante al capataz en jefe Rayo de Plata y sus acompañantes continúan el viaje Ignorando que el peligro los acecha Pero qué clase de peligro ¿Cómo se manifestará de nuevo esa voluntad oculta, terrible y poderosa Que ha urdido aquel extraño complot? En un rincón del despacho rodante Adriana Velarde y la sufrida Teresa López Se han medido con fría y desafiante mirada Para ser una simple secretaria Yo diría que está muy pegada al jefe Es que soy una secretaria especial, señorita Velarde Bastante especial, diría yo Venir con Rayo de Plata a una investigación entre cerros Bandidos encubiertos, caballos Y tal vez encuentren balas No me arredran Ya emprendí una vez cierto viaje así O peor Cuando fue en persecución de Rayo de Plata para hacerlo regresar a Nevada Y lo conseguí Pero me persiguieron hombres malvados y desconocidos Me tirotearon Me atacaron con saña Estuve a punto de morir Todo por su dichoso preso Por ese asesino casi convicto y confeso No lo digas, señorita Adriana El tal Juan Reyes Sigo preguntándome qué importancia tiene para un hombre como Rayo de Plata El que... Y yo también me lo pregunto, pero... El caso es que la tiene Gracias a Dios Tal vez ya no tanta, señorita López Rayo de Plata se encamina a la maraña a investigar Un simple nuevo ataque de los saboteadores ¿Cree usted? Casi se ha olvidado de ayudar a su criminal Por encarar problemas de la compañía Así lo deseaba yo Vuelve a estar equivocada Su vanidad la ciega, Adriana De mujer a mujer La vanidad es algo que... ¿Podríamos compartir? No Mi caso es distinto Yo lucho por un prisionero inocente Y yo he luchado por la seguridad de mi padre Eso no se lo reprocho Entonces, ¿qué me reprochas? ¿El que yo haya conseguido que nuestro héroe Charro Aceptara el puesto de jefe de guardia? ¿El que yo lo haya traído en esta causa del ferrocarril Haciéndolo olvidar un poco al asesino Juan Reyes? ¿Acaso se lo reprocharía si fuera cierto? No, no lo es Rayo de Plata va a ese campamento a buscar a los saboteadores Es nuestro aliado No el suyo En realidad Él va a ayudarnos a ambas A usted por su ferrocarril y su padre Y a mí por Juan Reyes Va a buscar a los malvados que secuestraron guardias No En realidad va a buscar a esos guardias, señorita Fueron falsos testigos que declararon contra Juan Va a buscar a hombres que de alguna manera Están relacionados con el asesinato que se le imputa a un inocente ¿Qué? Rayo de Plata sigue pensando en Juan Y en su salvación siempre Siempre A toda hora En cada instante Ya lo sabe usted Se le empieza a caer esa venda de los ojos Miente Miente, Teresa Tiene que hacerme creer que él ¡Es vale, cuidado! ¡Eh! ¡No! ¡Qué sucede! ¡Oh! ¡Dios Dios! ¡Estrengase la pude! ¡Caímos! ¡Ahírabic Graham ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Ja, земo! ¡ przyiume! ¡Ah! 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 ¡Híjole! ¡Algo feo sucedió, Rayo! ¡Mírate al suelo, ¡hora! ¡Hemos terminado! ¡Un desplanidamiento! El tremendo sacudimiento del convoy casi los ha tirado al piso del vagón. Todo el tren se agita atrozmente en medio de escruendos de fierros y rechinido de frenos echados desesperadamente por el maquinista. El comoy se ha detenido bruscamente, inclinándose mucho hacia el lado derecho. Y cuando Rayo de Plata, que ha caído, también se pone el primero de pie. ¡Venarde! No sé, no sé qué pudo haber pasado. Estamos en las curvas del 100 pies, Rayo de Plata. Pero el tren se ha salido de la vía. ¡Cuánta María, ya empezó la cosa! ¡No, no te muevas de ahí, Adriana! ¡Esto se inclina! ¡Se inclina peligrosamente! ¿Se inclina, señor? No se se levanta, señorita. ¡Se inclina, sí! ¡El carro entero! ¿No ven que estamos cerca de un abismo? ¡A la derecha! ¡Véanlo! ¿Qué fregoz es esto? ¡Giros! ¡Agáchate, amo! ¡Giros! ¡Giros, híjole! ¡Los disparan, Rayo! ¡Es un asalto! ¡Un asalto! ¡Y esos canallas han hecho descarredar el convoy! ¡Es un asalto! ¡No nos dejan salir del carro, Rayo de Plata! ¡Nos disparan! ¡Y el carro se sigue inclinando! ¡Inclinando hacia el abismo! ¡Vamos a robar por él! ¡Vamos! ¡Vamos! La serpiente de acero Una emocionante historia del charro justiciero ¡Rayo de Plata! ¡Vamos! ¡Vamos! No deje de escuchar un solo de los emocionantes capítulos De esta apasionante serie ¡Rayo de Plata! En un libreto original de Clem Uribe Con las actuaciones estelares de Alberto Pedrez Y el niño actor Roberto González En una narración de Isidro Olase Y la dirección de Carlos González Cardoso Rayo de Plata Dios te da suerte Por eso burlas la muerte Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa Gracias por ver el video ¡Vamos! CEO de Podó ¡Vamos! 12 ¡Vamos! ز Gracias.